Una de las canciones más importantes para mí, dice mi madre que está aquí con nosotros, que desde niño me gustaba cantar esta canción cuando mi papá empezaba, yo quería subirme al escenario a empezar a cantar esta canción. Desde entonces, para mí, es una de mis preferidas. Ojalá les guste. Muchísimas gracias. ¡Como soy! ¿Papaste? ¡Papaste! ¿Papaste! ¿¡Papaste! que me quiera como su origen a darle vuelta si es preciso el mundo sin permitir que nadie te robó Quiero no amar a Esther entre los brazos que me sepan comprender y estoy cansado de amundar mi vida porque un par de tontos lo decidan A donde quiera que me quieran voy A donde quiera Y con cualquiera que me quiera voy Y con cualquiera Con la primera que me tome de la mano Y que prometa no insistir en mis pecados A donde quiera A donde quiera No, no pienso transigir Me importa poco lo que piensen Guía de mí Si al fin y al cabo Es mi vida la que vivo Y mis fracasos Y mis triunfos Son muy vivos Son muy vivos A donde quiera Y con cualquiera Y con cualquiera Y con cualquiera Con la primera que me tome de la mano Y que prometa no insistir en mis pecados A donde quiera 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 Iré 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 Gracias por ver el video.